Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya. Entonces nos presentaremos. Soy Regan. Soy Damián Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú, Sol? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¡Socorro a un antiguo monaguillo! Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Yo haré que lo reciba. ¡Gracias!